Hola que tal amigos como estan? Les habla Jorge, bienvenidos a este nuevo video tutorial El dia de hoy es muy interesante ya que vamos a ver Ruby on Rails Vamos a dar una pequeña introduccion y una demostracion de lo potente que puede ser Ruby on Rails Ya que esta es una plataforma que bueno, ahora si que es un framework mas bien Que se ha estado utilizando muy recientemente durante los ultimos años Entonces esto mas que nada para el desarrollo web agil y rapido Poder desarrollar aplicaciones muy potentes en un periodo ahora si que reducido de tiempo Bastante reducido de tiempo a comparación de otras tecnologias Ruby on Rails cuenta con un grande ahora si que de cosas incluidas que te permiten agilizar el desarrollo Pero vamos a ver primero a grandes rasgos que es Rails y bueno para que sirve Como funciona y para que sirve Entonces básicamente Rails es un framework que se usa para el desarrollo web Esto quiere decir que nos puede servir para hacer cualquier sitio web Especialmente sistemas web Hay una gran diferencia de cuando hablamos de páginas web y sistemas web Rails se puede servir para las dos Pero la página web es algo muy estático Es una página por lo general que no tiene funcionalidades como nada así que digamos del otro mundo Sino mas que solamente mostrar información Un sistema web por el contrario puede ser un carrito de compras Puede ser a lo mejor un CMS Ya un blog ya con funcionalidades un poco mas complejas Que maneja usuarios o un foro Puede ser a lo mejor alguna herramienta para registro de sistema de hotel De registrar vacantes en las habitaciones y registrar a los usuarios Y que se guarden ahí y sacar reportes etc Entonces hay una gran diferencia entre lo que viene siendo un sistema web y un sitio web El sitio web es mas que nada mostrar la información Pero no tiene estas funcionalidades que son un poco mas complejas Que se tienen que utilizar como una herramienta Entonces esa es una gran diferencia Y Rails sirve para hacer sistemas web También puedes hacer sitios web Puedes hacer blogs sencillos Que de alguna u otra manera podrían caer dentro de la categoría de un sitio web Este se puede hacer con Rails Pero Rails sirve mas para sistemas Que es básicamente lo mas complejo Este sirve para eso Esta construido utilizando un lenguaje de programación Que se llama Ruby Que es un lenguaje bastante moderno De muy alto nivel Este es mi punto de vista uno de los lenguajes mas elegantes que existen Y implemento una cosa que se llama MVC Ok M-U-V-C o M-V-C como le digan Esto es modelo vista controlador Y básicamente es la forma en la que Rails trabaja Hay muchas cosas mas que pudiera decir sobre Rails Pero para dar así como que el pan comido Por decirlo así Es básicamente esto Ok Les voy a explicar un poquito como funciona Para explicar el funcionamiento Este he realizado este diagrama que ven aquí Del lado derecho pueden ver ustedes lo que es un navegador web o un usuario Este básicamente es la persona que abre el Firefox O que abre el Google Chrome o el Explorer o el navegador que sea Y el quiere conectarse con el sitio web que puede ser un sistema o que puede ser una simple página Este y básicamente el navegador la forma en la que funciona es que realiza peticiones a la aplicación web Y la aplicación web envía respuestas y esa respuesta por lo general es una página renderizada que ya tu puedes utilizar Pero la manera en la que funciona es la siguiente Como ven aquí en el diagrama pueden ver que existe algo que se llama un controlador Una vista y un modelo Ok Este los controladores, las vistas y los modelos son cosas que se integran Son componentes integrados Este que se utilizan en Rails para poder desarrollar la aplicación Y básicamente cuando el usuario realiza una petición, una llamada a la aplicación Eso quiere decir, oye yo quiero ver la página de inicio o quiero ver el listado de productos que pueda haber en un carrito de compras El navegador manda una petición al servidor Y esa petición al servidor de decirle, oye mándame la información Se la va a pasar a Rails a un controlador, la va a interpretar un controlador El controlador, la función que hace es que controla los diferentes elementos que tenemos en la aplicación Y eso quiere decir que bueno, el controlador puede comunicarse con una cosa que es el modelo Que es básicamente lo que hace, tiene un símbolo de bases de datos Porque el modelo es el que gestiona básicamente las bases de datos El que se conecta directamente con bases de datos Y también con la vista, que la vista es básicamente son como plantillas En HTML, CSS y también un poquito de Ruby Que es básicamente lo que permite generar las vistas que nosotros vemos en el navegador Es decir, cuando tú tienes el navegador y ves este, por ejemplo Ahí en el Firefox, digamos un header o un footer en tu página Y ves el contenido, todo eso que es HTML, CSS, eso viene de la vista Pero claro, la forma en la que se renderiza para enviártelo en una respuesta Que es aquí, dice que las respuestas salen de la vista porque es lo que el usuario ve Bueno, eso viene controlado a partir de los controladores para la redundancia Entonces, esa es la forma en la que funciona el navegador o el usuario envían peticiones A la aplicación que son administradas por el controlador El controlador maneja esas peticiones Dependiendo de cuando se necesita, si se necesita sacar datos del sistema Se comunique con el modelo para extraer esos datos Y luego toda esa información la va a pasar a la vista Para que el usuario ya la pueda ver de una manera entendible O sea, la pasa a la vista para que ya ahí le ponga a toda la información Que el HTML, que el CSS, que todo eso Y se manda al usuario en una manera entendible Para que él ya la pueda utilizar el sistema web, la página web, el sitio web O la aplicación básicamente que estemos realizando Eso, básicamente, es Rails Y bueno, cabe resaltar que este modelo Este, obviamente no es O sea, no es utilizado únicamente por Rails Hay muchos frameworks más que lo utilizan Digamos, en PHP está Codeigniter En Python está Django Cosas de este tipo, ¿no? En Java estaría, bueno, estaría Grails Estaría también Spring, también puedo utilizar O sea, hay varios Pero, este, ¿por qué utilizar Rails para hacer aplicaciones? Bueno, Rails, la verdad, tiene una ventaja muy grande Que no tienen otras O sea, es que otras tecnologías Y una, para empezar, es la comunidad Tiene una comunidad increíble Que ha estado desarrollando ya por muchos años Ha estado desarrollando muchos también componentes Que se llaman gemas Que son básicamente algo de Ruby Pero hay gemas que se integran específicamente con Rails Para hacer el desarrollo más rápido Más ágil Y es muy entendible Y una vez que empiezas a entender la sintaxis De, por ejemplo, de Ruby Y de cómo funciona también Rails De cómo funciona la plataforma Bueno, pues vas a entender que realmente Es muy rápido hacer desarrollo web con esto Entonces, nada más quiero comentarles rápido Para que lo sepan Quién realmente utiliza Rails Podría darles ejemplos de páginas que utilizan Rails Pero les voy a decir la verdad Rails, en mi experiencia como desarrollador Y de las personas con las que he tratado Y ahora sí que en el mercado este Del desarrollo de sistemas Y ahora sí de programación Realmente, ¿quién lo utiliza? Lo utilizan más los freelancers ¿Eso qué quiere decir? Lo utiliza una persona Que quiere, a lo mejor, venderle un sistema A una pequeña o mediana empresa ¿Y por qué lo utiliza un freelancer? O para una pequeña o una mediana empresa Porque Rails te permite desarrollar aplicaciones Rapidísimo Una velocidad increíble Entonces, una sola persona Puede tener una aplicación lista Para una pequeña o mediana empresa En desde 15 días Hasta 2, 3 meses Digamos que el proyecto es demasiado grande A lo mejor se tardan 6 meses Pero son tiempos demasiado rápidos En comparación a otras tecnologías Como por ejemplo en Java Y eso se los digo porque yo Desarrollo en Java Y bueno, también sé que es muy lento De programar a comparación de Ruby Este, en algunas cosas Este, ahora No es un framework Para utilizarse para empresas grandes Es más orientado Para freelancers O para la pequeña y la mediana empresa Para desarrollar aplicaciones Funcionales muy, muy rápido Y bueno, pues esto lo utilizan Muchos los freelancers ¿Por qué? Porque les permite vender muy rápido Este, ahora sí que Al hacer todos esos sistemas Puedes generar dinero muy rápido Si lo sabes utilizar bien Porque puedes vender productos Muy completos En muy poco tiempo De trabajos de una sola persona Entonces Es posible Este, utilizar Rails Para este tipo de mercado Eso es muy importante Que lo sepan No les voy a decir No, pues te puedes hacer No sé, un Google con eso Pues no O sea, te voy a decir Realmente para qué sirve No, para qué es Para hacer sistemas Especialmente orientados A pequeñas y medianas empresas Y lo utilizan mucho Los freelancers Bueno amigos Les voy a mostrar rápidamente Para que se den una idea Lo veloz que puede ser Rails Para generar una aplicación Este, relativamente funcional Y bastante básica ¿Ok? Entonces Para empezar Lo que voy a hacer No tienes que entender exactamente De qué se trata Simplemente te invito A ver lo rápido que se genera Yo ya tengo Rails instalado Y por ejemplo Crear una aplicación Rails Es tan sencillo Como simplemente escribir Rails New Obviamente una vez que ya está instalado Y el nombre de nuestra aplicación Voy a colocar aquí Por ejemplo Una aplicación básica Este, y bueno Nada más lo voy a llamar así App básica Entonces como pueden ver Lo que sale aquí en pantalla En mi terminal Es que Rails está creando Una serie de archivos Entonces yo le doy aquí LS Ahí me sale una Eh, un directorio Que dice app básica Voy a entrar Y básicamente aquí ya tengo Eh, todos los archivos Y los directorios Que necesito un Rails Para poder Este, ahora sí que Empezar a desarrollar Una aplicación rápidamente Ahora hay algunas configuraciones Y archivos de configuraciones Que normalmente se empiezan a utilizar Este, cuando manejamos Rails En este caso por ejemplo Voy aquí a habilitar unas gemas Las gemas en Ruby Son como módulos Este, que se añaden Así es, es código que alguien Desarrolló en algún lado Y este, y entonces Este, yo lo puedo reutilizar Y las gemas se utilizan mucho En Rails De hecho aquí dice que Rails Rails 4 Es una gema Es una gema que existe ¿Ok? Entonces las gemas son módulos Que se empiezan a añadir Este, a, a Ruby Y entonces se pueden utilizar También en Rails Para hacer tu proyecto Un poco más potente Y empezar a añadir funcionalidades Entonces Ese gem file Que vieron que abrí rápidamente Es simplemente Un archivo Que me permite decir Cuáles son las gemas O ahora sí por De cierta forma Los módulos O las librerías Si lo quieren llamar así Pero son gemas en Ruby Este, que voy a utilizar En mi proyecto Y simplemente ejecutando Un comando llamando Bundle install Que es otra gema Que también existe Se instala todo lo que yo necesito Para poder empezar A, este A tener esa Esa habilidad ¿No? Entonces para correr Una aplicación Rails simplemente Es escribimos Rails server Y Rails server Me va a permitir a mí Este, ejecutar Un servidor web Muy pequeño Que es para desarrollo Que se llama Webrick Entonces El Webrick Para que me sirve Voy a abrir Por aquí tengo el Firefox No lo tengo abierto Voy a abrir aquí el Firefox Este, no Eso no es Firefox Ok Firefox Estoy abriendo Firefox Este Me voy a localhost 2.3000 Y ya tengo Una aplicación demo Ahí corriendo Esta es la aplicación Este por defecto Es un mensaje Que tiene por defecto Rails Ahora ¿Qué pasa si yo quiero generar? Yo quiero decir Bueno Pues en mi aplicación Voy a empezar a utilizar Productos Yo quiero tener una aplicación Que tenga productos Es tan sencillo Como utilizar un comando Que es el siguiente Vamos a limpiar aquí Rails Generate Así es para generar Scaffold Es una cosa que voy a explicar Más adelante en un tutorial Voy a decir que yo quiero tener Productos Entonces voy a colocar Productos Que puede ser una tabla Por ejemplo Una tabla de productos Y el producto Puede tener Por ejemplo Un nombre Voy a colocar Nombre El nombre va a ser De tipo string Puede tener un precio Voy a colocarlo en inglés Nada más Para no perder La sintaxis De Rails Que el precio Puede ser A lo mejor Una variable De tipo flotante Puede tener Una descripción Que puede ser También un texto Y posiblemente Pueda tener Vamos a decir ¿Qué más puede tener Un producto? Puede tener un status ¿Ok? Un status De que se vendió O disponible O no disponible Y vamos a decir Que este es un Es un booleano Entonces el status Es este Voy a poner aquí Disponible ¿Ok? Available Entonces puede ser un booleano Le doy enter A este comando Y así de rápido Este comando Lo que va a hacer Es que me va a generar Una serie de Este archivos Que son Los controladores Modelos Este Vistas Necesarios Para poder tener Este elemento En mi aplicación Entonces Así de rápido Voy a volver a correr El servidor Rails Este Me voy a ir Al Firefox Y si yo me voy Al navegador Y coloco Barra Productos En plural De que quiero ver A lo mejor Varios productos Uy me va a aparecer Un pequeño error De que hay que hacer Una migración Esto es algo De bases de datos Que es muy sencillo En Rails Lo único que tienes que hacer Es bueno Vamos a correr Un comando Llamando RakeDB migrate Uy me equivoqué Al escribirlo Migrate Y esto empieza A hacer los cambios En base de datos Porque mi base de datos Cambio O va a cambiar Porque ya genere A lo mejor Una tabla de productos Y ahora si me voy Recupero la página Y ya tengo aquí Listado de productos Nuevo producto Entonces si yo le doy Clic aquí Rápidamente Ya me aparece Una forma Para crear nuevos productos Entonces voy a crear Aquí un producto Que se llame Videojuego Y entonces Este Para pasar el rato Voy a colocar Ah no Este es el precio Voy a colocar aquí Que vale 500 Descripción Para pasar el rato Disponible Vamos a decir Que si esto es una tienda Bueno vamos a decir Que si hay disponible Que si puedo vender Y creo el producto Y pum Así de rápido Ya hay un producto Y esto está en base de datos Entonces lo hago de aquí En editar Puedo editar Lo que ya existe Puedo regresar Y aquí ya me aparece El listado Y puedo añadir Más productos Voy a añadir aquí Este Una consola de juegos Este Voy a poner Que vale 5000 Por alguna razón Este Para jugar Con los videojuegos Disponible Vamos a decir Uy si hay disponible A lo mejor en mi tienda Creo el producto Y pum Así de rápido Regreso Y ya tengo 12 registros En 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 esta página Que tiene Como ustedes lo han visto 5 minutos Que la he creado Así de rápido Se crean Reels Entonces Esa es una demostración Muy básica Obviamente Se pueden hacer Muchas cosas Así de rápido Se puede añadir Autenticación Utilizando Utilizando esas gemas Que les estaba diciendo Hay gemas Para añadir Autenticación A un proyecto Se puede añadir Este Más estilos Se puede hacer Lo que tú quieras Y esto A una velocidad Increíble Normalmente La primera vez Que yo desarrollé Por ejemplo En PHP Y que quería hacer Una tabla Nada más Con esas operaciones Me tardé Como una semana En hacerlo Cuando estaba aprendiendo Y este Y si tú agarras Rails Realmente Le estudias un día Y ya puedes hacer esto Así de rápido O sea Así de rápido Y ustedes lo acaban de ver Para esto sirve Rails Entonces Ahora amigos Este Que bueno Ya voy a terminar Con la consultorial Los invito A que estén al pendiente Para que aprendan A utilizar Rails Como Dios manda Así como Desarrolladores Profesionales De verdad Y lo pueden hacer Simplemente siguiendo Mis videos Esto que voy a estar Subiendo sobre Rails Si te gusta este video No olvides Dejar un comentario Dejar un like Suscribirte a mi canal Y espero Más que nada Realmente Que este video Si te haya ayudado A entender Un poquito Cómo es esto De Rails Esto que acabo De hacer aquí Es muy básico Pero se pueden hacer Muchas cosas En muy poco tiempo Una vez que lo aprendes A dominar Y que entiendes Cómo funciona Por ejemplo Esto que ves aquí Es una vista Y obviamente Si yo quiero Voy a editar Entonces cuando quiero editar El navegador El navegador El navegador Manda una petición A la aplicación Y él me dice Ah bueno Quieres editar Bueno mira Te voy a mandar esto Y a lo mejor Aquí ya viene Estos datos Que vienen aquí Bueno pues obviamente Lo sale de un modelo Que se llama Producto Para decirte Cuáles son los datos Lo puedes actualizar Puedes incluso eliminar Y al final Lo que yo veo Bueno pues es Esta página Es esta vista Entonces Ahora amigos Me despido Mi nombre es Jorge Les deseo Muy buen día Y nos vemos En una próxima ocasión Con otro video tutorial Chao